Esto es increíble lo que está pasando en los Estados Unidos. Definitivamente la izquierda de este país le metió los dedos en la boca a todos los que votaron por este señor Joe Biden. Que fueron en últimas menos que los que votaron por el expresidente Donald Trump. Quien debería obviamente estar sentado en el puesto que está ahorita este señor. Estados Unidos está pasando por una crisis económica bastante álgida. Puesto que la gasolina en este país se subió de precio a causa de un supuesto ciberataque al oleoducto de los Estados Unidos. Para los que no sepan que es un oleoducto es por donde corre los combustibles fósiles de un lugar a otro. Normalmente esto es por debajo de la tierra y así pues es que le dan suministro a algunas estaciones de servicio o algunos centros de concentración. Y de ahí salen en carros cisternas hacia diferentes estaciones de servicio. Esto es un oleoducto. Pero ahora resulta que este oleoducto fue atacado por unos supuestos hackers que no se sabe quiénes son. Pero que decidieron hacerlo precisamente en esta administración. Qué raro, ¿no? ¿Por qué no lo habían hecho en la administración de Donald Trump? ¿O por qué no lo hicieron en otra administración? Fue precisamente en esta administración que supuestamente, vuelvo e insisto, lo hicieron. Para mí, en mi concepto personal, como digo, es mi concepto personal, es un análisis que he venido haciendo en las últimas horas. Este ataque por parte de los supuestos hackers no es nada más que un montaje para encubrir el desabastecimiento de combustibles que hay en los Estados Unidos y para justificar el aumento de todo lo que tiene que ver con economía en los Estados Unidos. Pues al subirse el precio de la gasolina, pues inmediatamente se sube por lógica el precio de todos los suministros, de toda la comida, de todo lo que tiene que ver con predecederos y demás en los Estados Unidos. Esa es una manera de justificarlo. Lo primero, ¿le convenía a los Estados Unidos hacer este supuesto ciberataque o que apareciera un supuesto ciberataque? Ahora, los supuestos ciberterroristas o los supuestos hackers, por no llamarlos así porque me sancionan inmediatamente el video, los supuestos hackers, le solicitaron a esta compañía que es la encargada del oleoducto, le solicitaron 5 millones de dólares. Pero la compañía dijo, se supone que en los Estados Unidos, los Estados Unidos no negocia con este tipo, o no negocia ante chantajes. Esa es una política de los Estados Unidos y siempre ha sido una política de los Estados Unidos. Pero resulta que ahorita sí dieron el brazo a torcer, supuestamente pagaron los 5 millones de dólares y pues esto es muy chistoso. Eso pasó el 10, el 10 de mayo, cuando este señor Joe Biden dijo que el país se encontraba en un estado de alerta a causa del desabastecimiento del país. Ese mismo día 10, lunes 10, que ellos se dieron cuenta del supuesto hackeo, el domingo, ya cuando no había gasolina en ningún lado, y el viernes fue cuando habían hackeado, supuestamente. O sea, no se dieron cuenta el mismo día, sino tuvieron que pasar dos días. Rarísimo. Si yo estoy en mi computadora y a mi computadora le entra un virus informático, y yo trabajo todos los días frente a mi computadora, deben tener personas encargadas de eso, yo no me voy a dar cuenta tres días después o dos días después, yo me doy cuenta inmediatamente. Pero bueno, eso es lo que dicen ellos. El mismo día, este señor Joe Biden empezó a decir y hacerle coquitos a Venezuela, supuestamente, diciendo que los fondos buscan invertir en Venezuela con la esperanza de que Biden alivie las sanciones. Es decir, están empezando a mandar inversionistas de Estados Unidos a Venezuela a mirar a ver qué pasa. Como a quitar las sanciones, como mire, vamos a irnos pasito, démonos pasito. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque Venezuela necesita de su aliado en los Estados Unidos. Ya Joe Biden, Joe Biden necesita de Venezuela y Venezuela necesita de Joe Biden. Unos días antes, el día 8, Biden había advertido, o sea, esto antes de que se supiera lo del ataque con los hackers. Joe Biden había advertido que no aflojaría las sanciones en su contra hacia Venezuela. Es decir, que todo seguiría normal. Ya el día 10, después de que se supo lo del ciberataque, ya dijo, no, venga, sí, como que sí vamos a quitarle las sanciones a Venezuela. ¿Cómo les parece esto? Luego ya en Venezuela se está hablando últimamente de que Nicolás Maduro y los Estados Unidos, pues, van a ser súper amigos. Ya un diputado de la oposición, no, del oficialismo en Venezuela dijo que, pues, que Joe Biden lo primero que debe hacer es reconocer a Nicolás Maduro como presidente. Por su parte, ¿qué dijo Juan Guaidó? Juan Guaidó dijo que Estados Unidos ha dejado muy claro que lo reconoce a él como el presidente de Venezuela. Esto no ha cambiado ni va a cambiar. Pero resulta de que eso fue cuando estaba la administración de Donald Trump. ¿Qué pensará en estos momentos Joe Biden? Por su parte, uno de los presidentes de España, expresidente de España, Zapatero, llegó a Venezuela para lograr un acercamiento entre Maduro y Biden. Todo lo están enfilando ya para que Maduro y Biden sean amigos. Se burlen de todos los Estados Unidos, haciéndolos creer que hubo un desabastecimiento por culpa de un hackeo. Cuando sabemos que es que el país se quedó sin combustible y que fue por culpa del mismo gobierno que ocurrió esto al dejar a Texas. Ojo con lo que voy a decir, al dejar a Texas sin suministro económico para poder producir su combustible. Ahora, ¿por qué no le compraron el combustible a Alaska o a Canadá que también producen gasolina? Gasolina. Tiene que ser ahora que quieren hablar con Maduro, ya están buscando acercamientos y todos ellos son de izquierda. Mire, Joe Biden de izquierda, Zapatero de izquierda, Maduro de izquierda, todos de izquierda. Lo que hablamos desde un comienzo. Este señor Joe Biden está ya mostrando el cobre. Por su parte, Nicolás Maduro, ¿qué dijo? Dijo que él quiere negociar con los Estados Unidos. ¿Y qué fue lo que hizo? Pues creó un nuevo Consejo Nacional Electoral en donde antes habían cinco personas que eran de su partido. Colocó dos personas de la oposición. Muy bien pagas. Y que no representan a Juan Guaidó. Pero que ante el mundo son dos personas que hacen parte de la oposición. Por lo tanto, supuestamente podrían efectuar unas elecciones, próximas elecciones totalmente transparentes. Y necesitan que el señor Joe Biden diga, sí, Nicolás Maduro es el presidente de Venezuela. Y eso va a pasar sí o sí. Eso va a pasar sí o sí. Se burlaron de los Estados Unidos, de los estadounidenses, para subir los precios de los productos, para quitar el abastecimiento de gasolina. Y ahorita que Estados Unidos reconozca nuevamente a Nicolás Maduro como presidente, pues ya las sanciones van a ser totalmente quitadas hacia Venezuela. Y van a empezar a entrar nuevamente barcos, como lo están ahorita, están entrando nuevamente barcos con combustible desde Venezuela hacia los Estados Unidos. Los bloqueos que tenía el presidente Donald Trump, pues quedaron atrás. Los bloqueos que tenía Donald Trump contra Venezuela, que ya lo tenía al borde de decir, desisto, pues con la llegada de este señor Joe Biden, pues se han ido para atrás. Dijo Marco Rubio que no cayera a los Estados Unidos en la trampa de negociar con Nicolás Maduro. Y esto lo dijo precisamente el día de hoy. El senador estadounidense afirmó que el dictador venezolano jamás va a permitir elecciones libres y democráticas, a pesar de que en el Consejo Nacional Electoral de Venezuela ya hay dos personas que supuestamente son del partido contrario de Nicolás Maduro. Esto es lo que está pasando. Tristemente se burlaron totalmente, se burlaron totalmente de los norteamericanos. Este señor Joe Biden se burló totalmente de los norteamericanos. Y es una manera de presión también hacia el país. Esto también son pruebas que ellos hacen en decir, vamos a quitar el suministro de gasolina a ver cómo reacciona el pueblo, cómo reaccionan las personas. Lo que pasa es que allí el combustible es necesario en los Estados Unidos y en cualquier país, pero Estados Unidos consume muchísimo combustible. Y esto es lo que ocurrió, señores. Se burlaron Nicolás Maduro y Joe Biden, los dos se están burlando de los Estados Unidos y ahora ya las personas que votaron por Joe Biden están siendo totalmente arrepentidas de haberle entregado el país al socialismo. Triste, pero cierto. Estados Unidos va para una situación bien complicada, muy difícil. Nos vemos en el próximo video. Mira, si es la primera vez que ves uno de nuestros videos, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita. Si ya estás suscrito y de casualidad no has activado la campanita, activa la campanita para que te llegue la notificación cada vez que nosotros subimos un video. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar acá. Mi nombre es Javier y chao.